Sí, realmente contento de haber podido participar allá en Inglaterra, el campeonato. Y bueno, en línea general, a todo el equipo argentino que viajaron allá, nos fue bien. Y bueno, en lo personal contento, si bien no pude traer una medalla, estuve cerquita de lograrlo. Y el resultado fue positivo porque corrimos todas las pruebas, clasificamos para correr las pruebas del grupo, contento, realmente contento y agradecido a toda la gente que nos da una mano y que nos apoya. ¿En qué categoría se estuviste compitiendo, Mati? La categoría mía es mayores de 40 años, de 40 a 44 años, que se llama B1. Y participé en cuatro pruebas. En realidad estaba anotado en tres pruebas y bueno, después por los problemas que tuvo un argentino que no podía participar o no quería, bueno, corrí el día sábado de la cuarteta y el apoyo lo van a hacer. Bien. Bueno, Dani, vos ya subiéndote al podio y trayendo medallas. Sí, la verdad que otro año positivo pudimos estar otra vez en las finales de persecución. Bueno, a pesar de que hice el mejor tiempo, cuando corrí la final no pude mantener el tiempo, me fui un par de segundos arriba y bueno, pude subir al segundo escalón del podio. Y con un tiempo muy bueno, fue el mejor, cuando clasifiqué, la mejor marca de todas las categorías. Así que bueno, uno queda contento por eso. Ya lo dije en otra oportunidad, que cuando a uno le salen las cosas bien, el puesto, bueno, uno siempre quiere ir de más, siempre quiere estar lo más arriba posible. Pero bueno, yo creo que estaba re contento con lo que fue la persecución individual, que es la prueba que mejor me sale y que entreno y practico siempre, ¿no es cierto? Y después, bueno, corrimos con Matías la serie de vueltas puntables y el crack, donde fuimos a la final. Y bueno, yo quedé medio atrás, no pude estar en los puestos de adelante, pero Matías quedó entre los cuatro primeros, así que también muy meritorio. Y después, bueno, la persecución por equipos, donde con Vicente Zorich, Luis Vegetti y Germán López, es una carrera de 3.000 metros que se corre de a cuatro, donde se va tirando una vuelta o media, según la, como vengamos, de fuerza. Cumpliendo los 3.000 metros, bueno, pudimos clasificar en el primer lugar. Y bueno, mantener ese tiempo, inclusive lo bajamos, un par de segundos, para la final, y bueno, donde pudimos subir a lo más alto del podio y poder traer la camiseta que uno siempre quiere tener, ¿no es cierto?, que es la de campeón. Así que bueno, disfrutando todo esto y ya también pensando en lo que se viene, que en un par de días vamos a estar en el Panamericano. Se llegan de un lado y ya se van al otro, ¿no? Sí, realmente contentos por un lado, porque bueno, tenemos otro objetivo, que es el último, que es el Panamericano, pero bueno, poco cansados, pero la misma sinergia, digamos, nos va llevando como para que terminemos el año y podamos cumplir los objetivos que, como dijo Daniel, el primero día de enero, cuando empezamos a entrenar en la tierra, con la bicicleta de mountain bike, ya sabíamos que íbamos a hacer esto, ¿no? ¿Van a competir con las mismas categorías en las mismas hoteles en las que se prepararon? Sí, sí, los dos corremos en la misma categoría, diferentes especialidades por ahí, en la pista y en la ruta, pero corremos en la misma categoría y este es un Panamericano, donde se corre en pista, en melódromo, también cerrado de madera, y también unos días en la ruta, con la bicicleta que tiene cambios y se corre con una bicicleta diferente porque es otra actividad, ¿no es cierto? ¿Ya se piensa en el año que viene que se van a volver a participar de estos eventos internacionales? Y mirá, hoy te diría que no, no sé todavía lo que vamos a hacer, pero por ahí uno se pone a pensar en el sacrificio que uno hace, no solo nosotros, sino más de toda la familia y los hijos, y te ponés a pensar y siempre nos quedan las dudas, pero bueno, el año que viene se verá. Tenemos que preguntar a nuestras esposas. Sí, yo creo que pasa más de todo por la familia, porque uno por ahí en este sentido es medio que piensa en uno solo, por ahí estás tan metido, tan concentrado en los entrenamientos, en el trabajo, los viajes, que por ahí uno deja muchas cosas de lado, que después te das cuenta cuando terminás de correr ese diciembre, enero, y decís, bueno, el año que viene no, pero bueno, arranca enero y uno quiere siempre hacer algo durante el año, más de todo cuando uno va al exterior, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que para pensarlo, ya yo fui a cinco mundiales, para americanos también fui a unos cuantos, y bueno, vamos a ver el año que viene. Bueno, hoy, no sé, tuve que pensar muy bien, no es que no quiera seguir participando, pero se hace difícil por el tema ese de costos, estamos viajando continuamente, sábado, domingo, durante la semana, cuatro veces por semana a Rafaela, y como te dije antes, uno deja muchas cosas de lado sin pensar en los demás. Así que bueno, veremos el año que viene, ahora vamos a ir tranquilos al Panamericano, y bueno, vamos a tratar de disfrutar, que es la última etapa del año, y donde, bueno, tenemos siete días de competencia que uno se prepara para esto y lo disfruta. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y que podamos traer medallas, como lo hicimos ya el año pasado, así que bueno, a disfrutar. Encima se siguen dando los resultados, ¿no? Porque si quedarían siempre últimos, capaz ya no hay más ganas, pero encima siguen trayendo medallas. Sí, yo creo que es eso por ahí lo que uno tiene incentivo cuando arranca el año, de que podemos estar en los campeonatos, ir y estar siempre adelante, ¿no es cierto? Eso también es un incentivo muy grande. Pero bueno, los años pasan y bueno, venimos viejitos y por ahí se van, no es que no tengamos ganas, sino que uno, cada vez más cosas, tenemos más trabajo, más, mucho, muy complicado, entonces por ahí uno, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Gracias chicos, felicitaciones y suerte para México. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la vuelta. ¿Cuándo viajan?